Soy Swaster98 y bienvenidos a un nuevo vídeo, perdón por haber no haber estado durante todo este tiempo, fue un problema del ordenador que el disco duro no estaba funcionando bien y se tuvo que cambiar, estuvo el ordenador una semana fuera, luego tuvo que estar configurando, descargar Black Ops 3 con un mega de conexión no es bastante rápido, tardé como dos días o tres y bueno ahora ya estoy aquí y os dejo con la segunda parte del vídeo de Black Ops 3 para que lo podáis disfrutar después de un mes, espero lo podáis disfrutar, un saludo y hasta pronto. Mira, no mates, no mates, mira, no mates, no mates, ves, y el convertido, ahora se encarga de matar a los otros, se supone, ves, el convertido mata, joder, ¿y cuánto dura ese convertido? Un par de minutos, ostras, 30 segundos a lo mejor, ¿y cuánto, cuánto, cada cuánto usas esa habilidad? No pillas el Kaboom. De vez en cuando, o sea, tampoco me lo hace perfecto, ¿ves? Otra vez me salió otro convertido. Joder, está muy cheto eso de convertido, eh, realmente. Sí, 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 sí. Porque es como si tuviésemos un guardián aquí, protector. Sí, es como cuando echas el dicharraco ese. Coger por dos. Mierda, coge el Kaboom en el camino. Es que esto es muy estrechito. Oh, buenísimo. Mira, estoy atento a todo, muchacho. Ni tan mal, eh. Ronda 19, pim pam pum. Si se hace muy largo el vídeo, lo divido por partes. Voy a tirar de caja a ver si me tocan los bicharracos. Ojalá el vídeo se divida en dos partes, eh. La Rift. La Rift. La Rift esta. No sé de qué juego es, pero da igual. ¿Qué arma te ha tocado? La Rift E9, se llama. Ah, sí. Es del último, creo. Voy a tirar yo de la caja a ver qué tal. Yo voy a mejorar la Rift esa. A ver qué tal. Monos. Atenta porque se viene. Tengo monos, ¿eh? Perfecto. Pero si tenías los otros, no puedes tener los monos. O sea... Pero me quedaba uno solo. Ya, pero... La Gorgon. ¿Pillo la Gorgon o no? No, no. Basurita. ¿Qué otras armas tienes? La KN y la esta. Esta la... Instant. Esta la... Tipo 10. Pues nada. Dejate las que tienes. No se cuesta. Hombre, si me sale una Wander o algo de eso, me la pillo. Hombre, claro. No. Esto es mierda. Ronda 20. Se vienen las risas. Esa es el jodoro. Va a seguir tirando. Yo un mapa como este, yo creo que sería capaz de hacerlo. Hombre, sí. Tampoco tiene que ser muy difícil, pero complejo. Con el respawn y tal. No. No es difícil como tal. Lo complicado sería, en su caso, conocer cómo funcionan las Mod Tools. Pero bueno. ¿Tiraste tú o tiré yo? Ya. Tiré yo. No, tiré yo. Sí. Ah, no. ¿Tiraste tú? Sí, es verdad. Tiraste tú. Voy a tirar. Hombre, yo la Wander Warfare no la he visto pasar por caja. Yo también loco. Me la voy a tirar aquí. ¡Oh! ¿Quién está? Bowie. Vale, me la ha jugado. Eso de Bowie ahí me la ha jugado. Ahí me venía arriba. ¿Qué me había tocado? Ah, esto. Uf, se ve ahí un poco laggy, ¿eh? Sí. Pero era normal. Otra vez en la Ballesta, que estas dobles, ¿en serio? Ah, que habías tirado aquí. Claro, tú. Claro, es que yo lo voy a tirar, pero te lo va a hacer a ti antes. Fervor. Quiero probar esto. ¿Qué quieres probar? Ah, coño. Qué guapo. Esto va a estar bien, ¿eh? Para... Para pasar rondas. ¿El que está guapo? El fervor está por lo bueno, las Ballestas. Ah. ¡Banchetas las Ballestas! Mira, aquí hay otra. Yo me metería en este mapa la bebida de... Para más... Para lo del tiro ese... Para tener tres armas, ¿sabes? Coz. Sí. Madre mía, entre el fuego y la... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Las Ballestas por qué hacen ese fuego, si se puede saber? Ni puta idea. Pero no hace ni puto daño. Así que... Cambio de extraveje. Déjame tirar. He tirado yo, creo, ¿eh? Sí, ya tiraste tú. Es puta mierda, ¿eh? Te lo juro. Es que las Ballestas ya no están rondando. No funcionan pero ni para cagar. Venga, tira. Están funcionando. A ver, está clara. Pero es que la BRM funciona mejor. No, no, no. Eso ni lo dudes. La mejora... La STA. A ver cuándo dejo de disparar. Muy bueno. Tengo que recargarse. Y el AKN mejora. Es que va bastante guay, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo subo rondas con el AKN. O con la ayuda del tiro del mando. Hasta la ronda 30 o así, voy con el AKN. Luego voy buscando AKN. Esto va, esto va acá. Estaba pensando en counter ahora. Tiro a ver si hay... Joder, no sé el nombre ahora. No, lo ve aquí. Está grabado, tío. Sale, tío. Esto es Raye. Esto, muchacho, Raygan. Ah, sí, la Raygan, sí. O si hay Wanderwaffe o en el caso de... Wanderwaffe es que yo no he visto, tío. Xander, en el caso de que haya, pero que Xander está bien metido. Sí. Estaría muy guapo este momento con Xander. Podrías llegar a la ronda 100. Ya, tío. Rico. La ronda 100 con Xander. Pupísimo. Por la Xander está en algunos mapas, ¿eh? Que lo has visto. La metieron en el último mapa. No, pero la Xander no está. La que está es... La Wander. No, y la Xander no es la que lanza como una especie de aire que los eleva. Sí. Sí, sí, sí. Sí está, sí está, sí está, ¿eh? Pues ya no la vi. Sé que está en un mapa de Treyarch, pero... Está en el de Combine Halloween Zombies ese, por ejemplo, está. Ah, pues no sabía, tío. Me quedan 23 balas de la tipo 100, así que estoy un poco jolido. Esto me ha salido en la caja. Estoy aquí. Tú tranquilo, que estoy aquí. ¡NUL! Las... ¡Ay! Las de... Las pistolas que están actuales que son como la Raygan. Que tiene un... Que tiene 3 y 15 munición. Mira esto. 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 Eso es de Moon, ¿no? Sí. No, no. Están en algún... Están en algún mapa de estos. Me suena haberlo escuchado. Adiós. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? G... Eh... G... G... K... Zeta. No tiene sonido. Atención que se están empezando a jugar los zombies. Torbellino de Erlis. Adiós. Voy a volver a mejorar. Ah, no. Me deja volver a mejorar. Ah, no. Me deja volver a mejorar estas armas. Perfecto. Voy a mejorar otra vez la caja. Fuegos artificiales. Pía medición. Métete tú. Déjame mejorar a mí. Fuegos artificiales. Me han dado. Tío, tienes que proteger, loco. Que viene aquí la peña. Ya voy, ya voy. Espérate. Me estoy comprando el quick revive por si acaso. Así tengo las 4. Venga, mejora lo que quiera. Ah, ya. Ya mejoré, ya. Ah. No. Tardas mucho. Cabum. Voy a seguir tirando a ver si me toca algo más interesante de lo que tengo. Yo es que tengo fuegos artificiales. Que los fuegos artificiales... Que los fuegos artificiales... Repón barrera, tío. Vale, vale, vale. Fuegos artificiales... ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Uh, lo que me acaba de tocar. Es que me da igual. Que te ha topado. Deja que agarre mejor dos veces y ahora te enseño. Esto. ¿Y qué es eso? Joder, es que el agafo me está dando tu conex. Lo siento. Pero es que rusheé mucho pa'lante y eso significa que... Es que me toco la PPSH y normal. Tanto cheto. Hostia, la PPSH. Ahora te nace. Ah, eso sí que es que es uno bus. Mírala, mírala, mírala. Mírala. Mírala, mírala. 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 Uf, ahí. ¿La vas a mejorar, no? Ya está mejorada, ya. No. A gusto. La cogí y la mejoré, directamente. Voy a mejorar yo, tío. Porque esto de los fuegos artificiales no me convence. No, consiguete. O convertido, o... O... Bueno, en verdad, todas son buenas menos la del aire. ¿Cable muerto pa' qué sirve? Es como una Wander, pero más chiquitita. Ah, bueno. Pues me lo quedo. Oye, vamos bien, eh. Ronda 24, tío. Llegará un momento. A partir de la 30 no podemos chapar, eh. A partir de la 30 no podemos chapar, eh. A partir de la 30 no podemos chapar el... La barrica de ti, tío. Hostia, va bien la habilidad esta. Sí, sí, va más o menos, va. Tú sigues teniendo lo de convertido ese. Eh, sí. Pero no lo estoy utilizando, no hace falta todavía. Ya, 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 ya. Es que teniendo la PPSH me irás tú. Ya, eso sí. Que de todas maneras, esta no es la chetada. ¡Adiós! ¿Cómo se ve la animación? Lo único que sé es que la munición aquí ya de mi KN baja, pero la saco. ¿Adiós? ¿Y eso? ¿Ha visto? Está guapa. Es que está muy cheta. Voy a comprar munición. Bueno, gasto este y compro. ¡Oh, no! Menos mal. Menos mal quise el convertido. Si no muero, te lo juro. Acabo de meter una escapada. Te pones chungo la cosa. No, porque me arriesgan mucho. Pilla la mafia en guerra si llega. Venga, te despejo camino. Ah, ya no queda nadie ya. Joder. Tanto teamwork para nada. Hostia, la munición de la KN baja muy rápido. Voy a seguir tirando caja y me quito la esta, la trabellina. La M-1927 y la... Que el Majestad. ¿La HVK es buena o no? No sé, tío. Pero si te consigues la que te digo. PPSH y H-1927. Sí, con esas dos ya reviento, joder. A ver. Voy a tirar de caja. Sí, 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 sí. Déjalo, déjalo. Los que se reservan sí, pero el resto déjalo. Va. Quedado aquí. A ver. Quiero tirar de caja. Oye, vaya manera de empezar los custom maps de Black Ops 3, ¿eh? Madre mía. Mira mis bajas. Madre mía. A ver. 733. Tiros para la cabeza en 181. No. Lo mejor es mirar la diferencia de ping. Esa es la buena. Sí, sí, sí. No, eso ya... Es que en plan... Ríete tú. Eso es otro nivel. No serás el host aquí, el mejor ping del mundo. Vale, yo tengo un convertido ahí, por si acaso. Ya deja el convertido hacer lo suyo. Y si vienen zombies... Sí. Es que tampoco. ¿Qué me ha tocado? A las nuevas gestas, pozo. Tío, tío, darme una PPSH. Espérate, si tú tienes el arma en tus manos, ¿yo la puedo tener? No, ¿no? ¿O sí? Hace un sonido muy, muy raro, en plan. ¿Qué arma es esa? Sí, porque se oye muy raro. Mira, tienes ahí un... ¡Oh, PPSH! La tengo. Mierda. No jodas. Corre, corre, corre. Es que me la jugué y me metí ahí con el... El lag, el lag. Ahí está. Defiende. Defiende porque me van a petar el culito. Tranqui, tranqui, güey. ¿Dónde estás? Aquí detrás. Cómprate, 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 cómprate todo. Ya, bueno, nada más me falta prestigio y doble tiro. Tengo... Tenemos gista, tenemos gista. Por el momento no hay problema. Ostia, la PPSH tiene aparte un huevo de munición y parte del otro, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, ya te digo yo que sí. Parece tan mítica, ¿sabes? Sí, 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 sí. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Lach, 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 lach. Tito Robert está de vuelta, tito Robert está de vuelta, tito Robert. Sí, sí, porque si no, con esta con X... No aguanto. Ahí cao, ahí cao, ahí cao. Sí. Venga, te limpio y lo pillo. Buena. Oh, qué bien, tío. Vuelvo a mejorar la PPSH, a ver qué me dan. No tengo balas de la PPSH, tío. ¿En serio? Sí. Solo tengo de las de convertido y poquitas. Tira caja, si no... Mejorándola otra vez no te dan... No te dan munición, ¿no? No. Mierda. Hay que sacar munición. Por dos... ¿Lo pillas? Bueno. Pillao. Ahora que están entrando dentro, seguramente nos tiren muni o algo. Esperemos. Voy a tirar granada. No, a mí no me queda. A mí sí, a mí sí. Tira más. A ver, si por lo menos intentar llegar a la ronda 30 sería un buen objetivo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ronda 30... ¿Y ya no? Buena. Limpia, limpia, limpia. Voy a comprar yo munición del AKM. Espérate, no. Por si acaso te sale algo de munición... Ah, los dos van a entrar, entonces. Munición. Mira, munición. Por eso no he comprado. ¿Has visto? Mis cálculos matemáticos. Venga, va. Intenta reponer barrera un poco, a ver si te deja. Sí, a gusto. Si tal, lo dejamos en la 30 porque si no el vídeo va a quedar de 8 horas. Hombre, lo podemos dividir en dos partes y tal, ¿eh? También. Venga, va. Hasta la 30 y cortamos el vídeo, si quieres. Cortamos y seguimos hasta que muramos. Murimos en la 31. Apuesto lo que quieras. Hombre, no. Pero si vamos a seguir jugando, para eso no cortamos el vídeo. Lo dividimos que en partes, o sea. A lo mejor... No, lo digo, pero... Despedimos como si fuera... ¿Sabes? Despedimos en plan... Ahí está. A partir de ahora, segundo partido. Ya, bueno, sí. Bueno, yo normal si hago segundo partido no despido. Ya hago corto ahí y ya está todo. Haces un corte, edito guapo y lo dejas ahí en... Claro. Vale. Edición Sony Vegas. Full hd. Yo edito en Premiere Pro, pero... Es que no lo tengo, pero... Esta tal, esta es mucho mejor. Es que cuando editas vídeos con un poquito más de profesionalidad, pues a veces es mejor que sale. Ya lo sé, eso sí. Lag. Uff. Me deja recargar. Hay que se... Hay que se come tu internet. ¿Mi internet? Casi, casi. Ya estoy de vuelta. Mi internet está bien. ¿Sabes qué? Me voy a comprar una... Una Canon. Bueno, todavía no. Cuando tenga dinero. Eh... Una 700D que vale como... 600€ o algo así. Que va a ser una... Una refren bastante interesante para... Para grabar estos vídeos y tal. Que... Como me apetece. Y... Si, está bien. Para grabar vídeos de susto. ¡Ahora con pasión! ¿Y esto es un vídeo muero o qué? Venga. Se hue. Se huea. Ronda 28, my friend. Oh... La madre Rusia estaría orgullosa de nosotros. Je. A lo mejor ya hemos hack aquí 20 y pico, 30 y pico minutos ya grabando y hacemos... Si queremos seguir... Haciendo y tal, tal, tal. A lo mejor el vídeo de... Dos partes. No, tres y tal, eh. A ver cuánto duramos. Es que por el momento lo llevamos muy bien. O sea, están entrando y tal, pero... No hemos sufrido en plan de que nos dejen rojo. Ahora por hablar verás. Pero... Yo ahora te estoy ayudando un poquito ahí. Te hice el convertido y te disparé un poquillo porque estoy intentando... Conseguir que la PSH... ¡Uy! Me tira que nada. Eh... Ahora no tengo convertido, te aviso. Te has visto todos los puntos que llevamos. Que... Pero que eso es normal, eh. Cuando subes rondas es normal. Sí, 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 sí. Coge la máquina, coge la máquina. Si me deja esto porque... Me va un poco más rápido. A ver. Vamos. 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 Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. La tengo, la tengo. Vale. Ahora cubre. Que voy a mejorarla hasta que me salga convertido en la PSH, que es la que me importa. Y me voy a comprar la KN para poder comprar la pareja. El ping está en plan... Parad de jugar ya, eh. El ping está en plan... Por favor, para... ¿Por qué? ¿Por qué seguís? Por qué destrucción con la máquina de mojar... ...del punto... Lista kill esto, tío. Yo quería dormir. ¿Qué hora es, cabrón? Aquí son las 12 menos 20. Ahí son las 11 menos 20. Coño. Pues llevamos bastante tiempo... ...jugando esto, eh. Yo creo que llevamos 40 minutos. Sí, 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 sí. Estas dos partes, pero... ...hijo, eh. Ostras, tú. No seremos los mejores aquí... ...jugando este mapa. Yo haría... ...partes de 20 minutos. Porque... Sí, sí, sí. Eso es lo que voy a hacer ya. Porque si no... ...vamos a estar aquí... ...con esto bastante bien, tío. Si no... ...podría hacer esto el vídeo interminable. Todo... ...lo sube todo seguido ahí. Ja. Ja. Como vejez. ¿Qué más sirve para el partner? Claro, ¿eh? Hombre, si lo compartes... Si lo compartes... ...más partner, cabrón. Más vídeos, más money. Ja. Ja. No, vamos a comprar el... ...yate de hijack. Ja, ja. Ja, te deja ya. Oye, espero que todo se esté grabando bien... ...y todo. Ahora es cuando... ...viene la faileada luego. A ver... ...hay dos personas grabando... ...que fallen las dos... ...pues chungo, ¿eh? Ya, sí. Mira, ¿cuándo va a tocar munición? Sí, eso me gusta saber a mí, ¿eh? Porque... ...buf. A ver Se nos quieren colar en la cocina Tengo la Rift Se me ha matado a San Interesante Cabo un mes Coño Los zombies que se han quedado aquí Medio pillados Venga Morir Venga Última ronda para la 30 ¿Tú? Wow, wow, wow Que se viene Se vienen las risas La verdad es que el camuflaje De la caja Se lo podían haber currado Un poco más Que no por el genérico Porque el genérico Porque este es el primer mapa Que salió Ya, sí, sí Sí, pero Lo siguiente Si, o sea Tú sabes que ahora mismo Oh, mira Pilla, pilla Oh, espera, no Dale Tú sabes que, o sea En plan Los mapas Los pueden ir actualizando Y se actualizan solo Desde la propia descarga Como están en la workshop Pues bueno Se lo podría actualizar El creador Ya, yo que sé No he tenido tiempo, tío Son personas Que las hacen de gratis O sea A ver si te lo digo Encima que las hacen de gratis No las metas prisa Por ejemplo Yo aquí Ah, me tocaron las armas Esas todas chetas Estas guapas ¿Cuál? Las que te tocaron las dientes Ah, yo voy a tirar de la caja Como un cabrón A ver si pilla algo guapo O más En la Ray Gun ¿Qué cabrón? Venga, la mejoro Vale, ya tengo Ray Gun Y tengo PPSH Risas Y ahora la mejoro Hostia, el camuflaje de la Ray Gun Está Es el mismo Pero tiene una parte más What? ¿La meja vuelve la mejora? ¿En serio? No ¿Ya te estás viendo arriba con eso o qué? Con esto se sube Con esto es súper fácil No, lo veo ni pasar Eh, eh, eh Mira, munición Espera, espera Espera, espera Espera, espera Ya he convertido Ya he convertido Ya he convertido Ahora avanzar Es avanzar Vale Pilla tu Coge eso Para hacer que recargue Aquí no pasa Vamos, vamos Madre mía Qué putas risas Sobra héroes Este custom Y sí Tu internet sí que es una risa Mira el ping Me cago en Vamos Y sigue subiendo Bueno, ¿qué? ¿Por dónde lo quieres ir dejando entonces? El custom Pues donde tú quieras Porque tú eres el noob aquí Hombre Perfectamente yo creo que llegaríamos a la 40 Realmente Yo lo veo factible Buah Qué risas Yo creo que el vídeo serán dos partes o así Por todo lo que hemos grabado Sí Ha estado bien el One Windows Challenge Se podría decir que lo hemos superado Y decanteo Sobra héroes Se le ha sobrado La verdad es que las torbellinas estas de Erick Te las quitaste Pero por tontería Están todos chetas Están chetas Están chetas Como que quieres Que lo iremos dejando por aquí Vamos a no chapar Y no podemos matar Ven, ven Para terminarlo guay No podemos matar Hasta que no pasen de aquí Bueno Venga Vamos a terminar lo grande A ver cuánto aguantamos así Adiós Al Susu No, nos vamos al Susu Así nos vamos al Susu Tranquila Tranquila Todos van pa ti Todos van pa ti No Esto Mira te rendimos todo rápido Vale El convertido Y ala Venga No te compres ventajas ya Para ir terminando No te compres ventajas Vale Venga me la juego Para las risas Para las risas Buah No dejamos que esta ronda aquí Encima de tus inventajas y tal Putas risas ya Pero que no nos dejas pasar Que de hecho una de estas Por cada lado Mira una aquí Y otra aquí Y hago así Y ya no pasa ni Dios Es que no se ve No se ve Y consigo un punto de la revenda Venga pasar No entran Que están cagados Dale Ya ya Con habilidad Esta tocheta Esa arma Si 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 Esto es demasiado Yo creo que puedo llegar a una ronda 100 Si hacemos un directo Y yo que hasta la ronda 100 Venga va Un día nos que hacemos que haya un directete Cuando tengas buen internet Claro Si no entonces ya explota esto Cuando estén Tenerife Aquí back Nos que hacemos que un directete Algún challenge de esto Y con esa arma risas Y si metes la thunder Que cuando vuelvas ya La habrán portado Y un montón de armas Mil Magic Guays O sea custom guays Guay risas Va a ser Risa y go Venga nos que hacemos que esta ronda Y ya Ya Chapamos Te pones en esa esquina Bueno no Me compro titan y Y quick Y me pongo Uy 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 Mira Risas No tenemos que pasar esta ronda Así Y ya Y ya me compro el titan Y Y Empiezo a hacer pelota aquí dentro A ver Venga va Pelota Venga va Pelotita Pelota aquí dentro Es casi imposible Caes Caes No me subestima Venga Katabumi Aquí le reviento Un munición máximo Que fiesta Venga va En que esquina me quedo yo En la que tu quieras En esta misma Venga Haz la pelotinga Ronda 31 Es que que risas Vale Vamos Voy a jugar mucho Voy a quedar con un parguelas Pero bueno Primero vamos a juntarlos a todos Chocas que ya salieron todos Tio Tienen que estar ya fuera todos Venga Vamos Vamos Quita 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 Que se viene Que se viene Que se viene Epa Epa No mates No mates No mates No mates No mates No tío Al susu Al susu Esperate que aguanto Te salvo Te salvo ¿Caufanto? No puede ser impresionante Parece mentira Parece mentira Impresionante por favor Se vuelve a intentar No 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 Se vuelve a intentar Vuelve pa'l fondo No no Ya no chame Ya no chame Ya empezamos desde aquí Hostia tu La sobrada Sacada de polla El quick revive Que no se no Mira Por ahí te vienen tus amiguitos No les mato eh Guau Guau Te encierran Me voy a poner la reiga Si no Ya Ah ya si Ya si Ya si Era imposible Era imposible Una mierda Y así No Yo aquí Impresionante Venga Amos pelotas Amos pelotas Esto es un puta risa Y es que estamos aquí Con la sobrada Y encima No sale Tío Venga Cabotín Ya Que va Que lag Que lag Que lag Como puedo eh Dale, dale, dale Ya es imposible Oye así que si Creo que no Porque tengo la pp CH sí Es que tengo yo esto Entonces enseguida Bueno es que con eso ya Me lo bloqueas Y le reviento Vaya Me juego todo el lío Bien Vean Voy a quitarme estas armas Y voy a hacerlo sin esto Porque si no No tiene gracia Con la escopeta Me tiran Me tiran Me tiran Que no, que no Que no Que estoy aquí Hombre Te revivo Ahí está He tirado de la caja Sin querer Que bien Vale Vamos a Arroganzar Voy a ir solo a Bowie Venga A Bowie Y yo con el LK Yo con el LK Me la juego Risa Otro Otro está aquí Bowie Sí Tú tío Pero con el Bowie Con el Bowie Que estoy haciendo pelota Que estoy haciendo pelota Ah Tío Y a mí todavía no me han dado solo un golpe con el Bowie No ahora me tiran Me tiran Que no hombre Que me van a tirar Sí Me tiran No A muerte No Que no Que no Que no Que es de Roma Madre mía Nos tenemos tú y yo aquí Mega cracks Con LK Estoy aguantando Con puta LK Es que yo le estoy yendo con el Bowie Que ya no Que ya no tengo Que ya no está lista Pues todavía vamos por la 32 Y estas rondas ya son un poco largas O sea Llegar unas 100 Aquí en este mapa Ya son unas cuantas Fuera Que de juego Me tiran Ya me tiran Ya me tiran Ya me tiran Con conexión Traeremos mapas Más grandes Los juntos Pero Los dos juntos Perdón Pero haremos Retos casi tal El mapa casi pequeño Está guay ¿No? Sí Yo creo que con esta conexión Una vez tú Una vez yo Yo creo que podemos aguantar Está bien Está bien Bueno pues nada chavales Gracias por el vídeo Un saludo Tenéis su canal en la descripción Y adiós Adiós Lo mismo para él Chao Chao Adiós